Lo que decimos del sujeto que... Mierda, me he pillado Víctor, ¿a qué no te vas? ¿Y si le pegamos? ¡Otra! ¿Cuántas sílabas tienes para la papapelera? Es decir, sílabas ha dicho síbaras ¿Cuáles son los números gramaticales? Es aquí ¿Cuáles son los números gramaticales? ¿Cuáles son los números gramaticales? ¿Cuáles son los números gramaticales? ¿Semoral y plural? Joder ¿A qué conjuga se le pertenece al verbo amar? Primera ¿Cuál es la palabra primitiva? Me siento observado con esa mierda de cámara, ¿sabes? No tengo que ser la palabra No ¿Cuál quieres hacer tú? La palabra primitiva De parecillo ¡Goku! Ven y mira esta foto ¡Ah! Mira Mira que ahora pone Mira que ahora pone ¡Goku! De ¡Goku! ¡Gracias!